¿Qué? 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 ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué pasó? ¿Te he perdido algo, chamaco? ¿Te he perdido algo? Central, se me está pelando este güey por acá, en Paletos Bay. Mándame unidad. ¡Bajamos, amigos! ¡Bajamos! ¡Bajamos! ¡Quietos, señores! ¡Quietos! ¡Bajen las armas! ¡Bajen las armas! ¡Bajen las armas! ¡Hámbelo, güey! ¡Vámonos, chamacos que chino! Central, ¿tiene, por favor, alguna llamita que tenga por acá? ¡Paletos Bay! Una persona está fotografiando la estación de Paletos Bay. Está acá atrás, amigos. Dice que vaya en código 2, así que no es tan importante que hacer esta llamada, así que vamos a ver qué rey, amigos. Código 2, nada más aquí, tranquilito. A ver qué he hecho. ¡Ojito! 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 Este güey ni direccional pone. La dirección, amigos, no gasta en gasolina, eh, por cierto. ¡Ah! ¡Nos lo hubieras dicho! Dato curioso. Para gente que no pone direccional. Ahí está, vámonos. Voy a irme por este lado, amigos. Bueno, a veces es que hay mejor derecho, sí. Es que voy a ir por acá, por la derecha, para ir por el pueblo, pero digo que aquí es más rápido que en esta carretera. Aquí se va a poner el código. Ahí está, vámonos. Para llegar a ver qué rey, amigos. ¿Por qué están fotografiando la estación de policías? Se lo ocupa a Saúl, lo estoy acá por acá, hermano. Vi Oscar. ¿Qué sé? Hace patrullas del modelo de los carros. ¿Cómo hacen las patrullas o el modelo de los carros? Los modelos de los carros yo no los hago. Las pinturas son las que yo hacía antes. Pero yo los modelos de los carros yo no los hago, amigos. Yo no soy modern. Mira, ahí está el vato, amigos. Ahí está el vato a ver qué rollo. A ver, vamos a ver qué he hecho, amigos. ¡Hola, amigo! ¡Hola, señor! ¿Cómo está? ¡Hola, copita! ¿Qué ha pasado? ¿Le puedo ayudar, señor? ¿Le puedo ayudar? ¿Está haciendo un reportaje o algo así por el estilo, cabrero? Me presento, por cierto. A ver, acciones. Me presento, amigo. Soy el oficial Axel de la policía de aquí del condado. Esta es mi placa. Entonces, ¿me puede decir qué está haciendo, señor? No estoy haciendo nada ilegal. Por favor, déjeme hacer... Por favor, déjeme, dice. No estoy haciendo nada ilegal. Por favor, déjeme. Oiga, señor, pero le vengo hablando con amabilidad, vato. Por favor, también. ¿Se puede identificar usted, cabrero? Solo estoy intentando conversar con usted. No entiendo por qué se pone así. ¡Oh, pero...! Dice... Solo estoy intentando hacer lo mío. Que es perfectamente legal. Ah, ¿qué, qué, qué? Eh, amigo, hay que conversar, por favor. ¿Qué habla con usted bien? No estoy infringiendo ninguna ley con fotografiar... Con fotografiar... Eh... ¿Cómo se dice esto? La comisaría me está diciendo el vato porque es pública, supuestamente. Es lo que defiende el vato, amigos. Dice... Dice que haga lo que yo quiera, amigos. Que realmente no está infringiendo, pero que lo tome a mi consideración De lo que yo quiera hacer con él. A ver, cabrero, por favor. ¿Se puede identificar si está amable, amigo? Hay que hablar con normalidad, vato. Nada de hostilidad, por favor. Mire, qué fácil de identificar, ¿no? James... Devine o algo así. No sé si es ese vato. Vamos a ver qué rollo. James Devine. Vamos a ver qué show. Dice expirada, pero no tiene antecedentes criminales, amigos. Así que... Perfecto. Bueno, cabrero. Este... Perfecto, señor. Si usted está aquí por trabajo o lo que sea, pues que tenga... Que tenga buen día, amigo. Yo no... No le molesto más. Nada más eso, amigos. Qué fácil era dialogar, ¿no? Mira, ya se va, vato. Ya se va, güey. Todo bien, todo bien. Todo perfecto, amigos, por ese vato. No sé si realmente es ilegal tomarle fotos a una estación de policías. No creo que sea tan ilegal. A mí porque está en la vía pública ese güey. Si ve acá adentro, quizás sí. Pero afuera, no creo. Bueno. Caso. El caso. Vámonos de aquí, amigos. Central. Vámonos. Compañera, código 4 por acá. No retiramos de esta llamada. Y vamos a ver qué rollo por acá, señores. Eh, se robaron un autobús por acá, vato. Supuestamente. A ver. Ah, cara. ¿Dónde fue? Eh, no, mire, vato. ¿Dónde era, vato? Solo va Irving Daniel. Saludos, saludos. Eh. No, 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 no. Esto no. Ah, ok. Llamada. Oh, estamos en una persecución por acá de un camión, amigo. Vamos a ver qué rollo. Pues, voy para allá. Oye, compa. Alan, es ilegal tómarle fotos a la estación de policías. ¿Tú qué eres, policía, vato? No estoy seguro yo de eso, eh. Yo creo que no, pero qué rollo. ¿Tú qué piensas? Directo de Free Fire. No, hombre, carnal. ¿Cómo que Free Fire? ¿Qué ha pasado? Ala. Caballero, deje, deje el alto por ahí. Deje el alto, amigo. Caballero, quieto ahí, señor. Gracias, señor. Uy, me sigue, me cae el megáfono. Hola, compa Miguel Sánchez. ¿Qué vas, hermano? ¿Cómo estás? A la empresa de nuevo. ¿Por qué? Llego tarde o temprano para el GTA V. Armando, llevamos... GTA V minutos y que todo bien. El Copa del Ángel se fue, yo creo, ¿verdad? No me respondió el güey. Ah, carnal, perdón. ¿Viene este vato, güey? No, hombre, carnal. Ay, güey. Pásale, vato, pásale. ¡Eh, prate! Achintolas, ¿desde cuándo...? ¿Por qué viene en ambulancia, vato? ¿Qué rollo? ¿Por qué viene un oficial en ambulancia, güey? Ah, caray, ah, caray. Un saludo para Jared Velasco. Central, se me está pelando este güey por acá en Palette of Bay. Mándame unidad. Míralo, míralo, míralo. Es que ya se ha conducido, güey. Ah, perro, ah, perro. ¡Oh, lo beso! ¡Oh, lo beso! ¡Eh, aguanta, aguanta, aguanta! Ahí se puede. ¡Quieto, amigo! ¡Quieto, señor! ¡Bájate del carro, güey! ¡Bájate del carro! ¡Bájate, güey! ¡Bájate! Ya representen... Que los... ¡Eh, bájate! ¡Bájate, chavaco! ¡Y, que hay que bajar, amigos! A ver, güey, pues te voy a bajar a la fuerza, güey. Con Taze, bájate, chavaco. ¿Cómo de que no? ¡Eh, compa, hasta para allá, güey! ¡Al suelo, al suelo! ¡Al suelo! ¡Se resiste, amigo! ¡Se resiste! ¡Se resiste! ¡Eh, güey, no le pasa nada! ¡Se resiste todavía! ¡Eh, le voy a dar un... ¡Ándale, güey! ¡Y, yo lo pegué! ¿Por qué? ¿Por qué no se cae, vato? ¿Por qué no se cae, vato? ¿Por qué no se cae? Ahora sí. Ahora sí, güey. Se cayó. ¡Eh, parte, vato! ¡Ay! Yo me he dado miedo. Me está dando un poquito la alergia. Se resiste el micrófono, amigos. Se quedó. Eh, ahí está. Luego, por el megáfono, Armando Torres. El Copa Profe por acá también llegando. Saludos, saludos. Así que me está dando la alergia, amigos. ¡Ay, güey! Me está llorando los ojillos. Se puede que sea de la prensa. Al menos acá tienes que sacar permiso para tomar fotos. Se beneficiarse como prensa. No sé que después sea de atentado. Me faltó identificarlo más. O sea, sí lo identifiqué. Pero, pues, no tenía que sea... Que sea malo la persona. Bueno, bueno, bueno. Pues, para el siguiente. Sí, sí, sí. Hola, Ángelo Mar. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? Bienvenido en directo. Eh, Jel Campos. Diego Aguilar por acá. El Copa Justin. Para Don Peter. Saludos para el megáfono. No, hombre, mira. Tengo que ir. Saludos para el megáfono. Qué horror. Nosotros pasamos en el chat, amigos. Saludos, Capitas. Bienvenidos. Dejen su elección. Dejen su... Dejen su corazón. Vamos a cambiar, amigos. Por acá ahora sí de unidad. Ya tuvimos un rato con la de San Luis Potosí. Amigos, ¿quieren que saquemos Sedena, Federal, Guardia Nacional o la Marina? ¿Qué dicen, amigos, ustedes por acá en el chat? ¿Qué unidades quieren que saquemos, amigos? O sea, el Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Federal o la Guardia Nacional, amigos. Qué rey con ustedes. Realmente estaba sacando alguna noticia. Vamos a decir que sí. Sí, 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 sí. Alex, te repito, amigos. Sí voy a jugar Warzone. Un solo compa. Jared Velasco de nuevo, hermano. El compa... Se me fue su comentario. Lo siento. Marina, Sedena, Marina, Guardia Nacional, Marina, 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 Guardia Nacional, Sedena, Sedena, Marina, Sedena, Marina. Ok, te vamos viendo por acá, amigos. Creo que la mayoría de gente está entre Sedena y la Marina. Así que voy a sacar uno de cada uno. ¿Cuál carro viene hace poco, güey? Oye, mato, si secamos el... Amigos, si secamos el camión blindado... ¿Qué rollo? ¿Jalan o qué? ¿Jalan con el camión monstruo blindado y los usamos de Sedena? O también de Marina, puede ser, ya que no es un carro realmente oficial. ¿Cómo se llama? F-250. Si no me recuerdo, creo que así se llama. Es hora de acá. Hola, Copa William. Saludos. Y de nuevo, Andréita. Ahora sí, ya... ¿Ya te pusiste foto? A la vez. Es que pedo, güey. Llamé a los bomberos justamente por esto, amigos. Para que la apagaran, güey. Y ya no hay nada. O sea, seguía incendiándose todo ya por acá, vato. Hola, Copa Saida, amigo. ¿Cómo estás, brother? Bienvenido en directo. Amigos, vamos a irnos a dirección Sandy Short. Vamos a irnos para allá, amigos. Para ver si se hace una buena persecución. Una balacera o llamada del vato mamadísimo. Vamos a hacer por acá, amigos. Llamadita. A ver qué rollo que pasa, señores. ¡Adelante, mi comandante! Ha andado por acá con la llamadita. Y hay un vehículo armado. ¡Ojo, ojo! Es un blindado, amigos. Una F-150. Bien por acá. Como ya dije, amigos, mi compañero no va a dispararle. Estas son las copitas que no disparan. Pero podemos sacar una buena persecución con estos güeyes, amigos. O sea, qué rollo. ¡Pambazos! Que de ti serían las torres holgadas. Ah, cierto. Los pambazos me dijeron que eran las torres holgadas. ¿Cómo dijiste, de hecho? Creo. Si no me recuerdo. Pero qué rico. Ah, perro. ¿Quieres que me ponga enfrente o qué rollo? Ojo, que se va. Ojo, que se va. ¡Quieres que nos hablan de la país, amigos! ¡Madre de México! Ojo, ojo. Vamos a bajar unos cuantos. Si se fueran los demás. ¡Bajamos, amigos! ¡Bajamos! ¡Bajamos! ¡Quietos, señoras! ¡Quietos! ¡Bajen las armas! ¡Bajen las armas! ¡Bajen las armas! ¡Agua, como que casi todo ahí, güey! ¡A su mecha casi me lo llevo, vato! ¡Hola, copa! ¡Ferran Velázquez! ¿Qué vas, hermano? ¡Salud de Culiacán! ¡Fanto Salvi llega! ¡Salud! ¡Córrele, copa! ¡Súbete, güey! ¡Súbete, güey! ¡En cortos, en cortos, en cortos! ¿Por qué se subió la torreta? Ahí está. ¡Vámonos! ¡Adelante, mi comandante! ¡Se me está apelando, vato! Se entregan sospechosos. Dirigen por la autopista de Senona, güey. Por Sam Chansky. No sé. Ah, sí. A Paleto, güey. Perdón, salen de Shorts. Salen de Shorts, salen de Shorts. ¡Vámonos! ¡Hola, Carlos! ¡Hola, amigo! Si te acuerdas que te dije... ¡Guachillar! ¡Ando sensible, eh! ¿Por qué ando sensible? ¡Vato, ¿para dónde se fueron, güey? Creo que es el cabrón que va acá adelante, vato. Mira, las creces de ahí, eh. Creo que está ahí, vato. Por si acaso, vamos a dispararle. Este es el monstruo del grupo Elite Simón. Nacho es el del grupo Elite, güey. ¡Atenes, carnal! ¡Atenes, cuídos, güey! ¡Vámonos! ¡Ojo, ojo! ¿Que no se cayó? ¿Ojo que no se volcó? ¡Ah, perro! No se volcó como yo quería, pero me sirve. ¡Quedó como tortuga! ¡Quedó como tortuga, amigos! ¡Quieta, amigo! ¡Señora, quieta ahí! ¡Vamos al alto! ¡A solo, a solo! ¡A solo, por favor! ¡Ey, quieta, quieta! ¿Cómo va, señora? ¿Cómo va? ¡Apero! ¡Queda, compadre, Daniel Moreno, por acá! Colaboró de la página. Soy de Veracruz, Copa Franco. ¡Ala, ala! Se está bulliando, güey. Se está bulliando, güey. ¡Tiene miedo, amigo! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡No tenga miedo! ¡No tenga miedo! ¡No mal, vamos a arrestar! ¡Ah, joder! ¡Perdón! ¡Arrársela, arrérsela, arrérsela! ¡No está el cabalí! ¡No está el quieta! ¡No está el Black Mamba, amigos! ¡No los instalé, güey! ¡Perdónenme, señores! Ayer dije que lo decían instalar. Y la neta, hoy, hoy ya se me olvidó. Se me olvidó instalarlo, señores. Una disculpa. ¿La esposa de quién? No, pues la esposa de alguien. A ver, güey. Vamos a hacer la inspección por acá. Si ahorita no se asuste. No tiene nada, amigos. Ilegal ella. Vamos a arrestar por acá, amigos. En la camioneta que andaban huyendo. Quedaban todas las personas que venían de guardaespaldas abatidos, amigos, por lo que sé. Y, uy. Traía meta, traía un bonk, traía armas y todo, amigos. Está al corralón, güey. Central, una unidad, por favor, de transporte para la muchisona. Y una unidad de grúa también para la camioneta, por favor. Estamos aquí al lado de la base... Perdón, de la prisión federal. Lolo, güey, ¿eh? Saca el saca de la semar. Aguántame. Ahorita andamos con este belicoso camionzón. Hola, 4-1 directo. Copa Axel, llevamos 47 minutos, señores. 47 minutos. Aquí, amigos, vamos a custodiar. Mientras llega la unidad de transporte, que de hecho es la de acá, bato. Párate para acá, chamaco. Ahí estamos. La jaló yo mejor, amigos, porque está belicoso que lleguen hasta acá. Que saque el crico, dice. Ojita. ¿Para cuándo la potencia de la República Dominicana? No sé cuándo pueda traer, hermano. Es que ni siquiera la he hecho. No las conozco, como sean. Pero espero que pronto. No quiero descargar los blindados. Descargar los blindados. ¿Cuáles blindados, hermano? ¿Cuáles blindados te refieres? Ah, los que dije hace rato. Sí los quiero descargar, bato. No más que se me olvidaron, güey. Eh, ¿para cuándo el video del FBI? Pues, no sé, hermano. Ya está en buen tiempo que no hago FBI. Es que como ando más con la onda de México. Realmente las licidades ministeriales, judiciales, PGR, AIC. Se puede entender que también son FBI. No más que las hago más para el tema de México, güey. Vamos a ir a la ciudad, amigos. Ahora sí con el compita de arriba. A ver qué rollo. Bienvenido. Trata de no hacer spam. Ojo a la Dalí de si quiere ganar el mod. Hola, Dalí. ¿Cómo están? Te veo bachillado para acá en el directo. Pero te voy a dar un saludo. Gracias, polla, chamaco. ¿Qué? 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 ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué pasó? ¿Te he perdido algo, chamaco? ¿Te he perdido algo? No, venme la cara, güey. Venme la cara. No me resaciento que... Te estoy hablando, amigo. Te estoy hablando, chamaco. ¿Te he perdido algo? ¿Te bachuqué, güey? ¿Te asusté? ¿Te asusté, vato? Dime. Eh, parate. Ven para acá, chamaco. ¿Te asusté, vato, o qué? No, no. No me saqué la vuelta, güey. No me saqué la vuelta, chamaco. No me estás sacando la vuelta. A ver, pues... ¿Qué me gritaste, güey? ¿Qué me gritaste? Ya estoy aquí, enfrente. ¿Qué me gritaste, chamaco? Eh, morro. Eh, venga para acá, morro. Eh, a ver. ¿Qué pedo, pues? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? No, hombre. No, a ver si les digo, güey. Súmbalele a la... Así me gustaban, güey. Así me gustan. Que se vayan, cobardes. Gritándome de cuando iba pasando, pero me bajé y ya no, ¿eh? Ya no. Ya no. Seguro. Seguro que ya no. Seguro que ya no. ¡Hijo de su querido! No me la hice de pedo, güey. Me quedé con las ganas de darle la mouse. Llevaremos esta humillación a la tumba. A la vez. Dicen... Nemo, yo no. Ya fui mod en medio. Me dedico solo a disfrutar de los juegos. Ah, ok. Pero gracias por decirle a la gente ahí que no gaspan. Me quedé con las ganas, güey. Que sacaran un rifle, una pistola al guato. A ver, en cuanto te la sacara, güey. Zúmbele, güey. Pero no, güey. No lo quiso, güey. Ya te costaste el cabello. No me he cortado. Lo tengo aquí todo en la gorra. Y si te gustan, Axel. Las gorras. Las gorras, sí. Hola, Manuel. Luego la compa Fénix. Luego la compa Axel Rivera. Ah, amigos. Vamos a irnos de nuevo, güey. ¿De dónde eres? Soy de Guadalajara, Jalisco, amigos. Ay, güey. De Guadalajara, Guadalajara. Ya van las 816 reacciones, amigos. Muchísimas gracias por las 800. Que ya pasamos las 800 reacciones de todo el directo, amigos. Muchas gracias por el apoyo, Papus de Pabres. Vamos por la 960, amigos. Vamos a ir por las 900. Ahora a ver si se puede. ¿Ya se vio, chamaco? Vámonos, pues. Otro medio año más. Y se corta el pelo. A ver, ¿están tomando vía pública? No, ¿verdad? Ah, nos matan fumando. Ok, perfecto. ¿Qué voy a tomar por la vía pública? Arrestado. Oh, y hablando de tomar. Hablando de tomar. Ay, eso nos coca, amigo, ¿verdad? Eso nos coca, chamaco. A ver, compañero. A ver, ¿lo te tienes en bolsa, pero para llevar o te has destapado, güey? A ver, caballo, espérate. ¿Qué? ¿Por qué lo tiraste, vato? Tiene la... Está destapado, amigo. Está destapado, güey. A ver, compita. A ver, compita, espérate. Cálmate, güey. Cálmate, güey. Identificación, amigo, por favor. Identificación. ¿Le vas a las chivas? Negativo. No, no me gusta mucho el fútbol, la verdad. A ver, ¿cuándo nos vemos vestido de mariachi? Ah, caray. Ah, caray. Qué que te... Cálmate una ranchera, eh. Calvin Gritham. ¿Vamos a ver, amigos, por acá? Vamos a ver qué rollo. Un topón. Quiero quitarme un topón, vato. Decir, ¿se es válida? No tiene actividades criminales. Mira, compa. Está... Está... No está permitido, hermano. Andar tomando por vía pública, eh. Nomás se lo advierto esta vez. No le voy a hacer nada. Simplemente se lo advierto, amigo. Tenga buen día, por favor. No vuelva a cometer ese delito. Aquí yo mando, amigos. Ojo, ojo. ¿Quién me la haga de pedo? ¿Qué es lo que alguien me la haga de pedo, vato? ¡Ah, compa, 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 compa! Mira, pues. Mira, pues. Este es el marco, amigos. Se están en las rancheras. No, la neta no. La neta no, pero... Pero si quieres, les canto. Súbete, compa. Súbete, güey. A ver, amigo, si le quemo aquí, ¿me dicen algo? Si te quemo en media jeta, ¿me dices algo, güey? ¡Uy, compa, compa, compa! ¿Cómo ves, compa? ¡Cincuentón, ey! ¡Cincuentón, compa! Ándale, güey. Se armó, amigo, se armó. ¡Se armó! Y ya... ¡La bestia de la camioneta de este, güey! ¡Tiene, compa, tiene, compa! Este, güey, se quedó así de todo asustado, güey. A ojito, cuidado. Saludos, compa. Diego Morales. Saludos, saludos. ¡Qué ruido, qué ruido! A ver, ¿quién está tirando, güey? Cárgatelo, güey. Cárgatelo a los chamancos, güey. Dale, güey. Dale con el 50 años de ese chamanco, güey. ¿Quién también quiere? Dice, mira. ¡Para el suelo, chamanco! Ahí nomás quedó. ¡Oh, no! Esto se escucha bien machiné en el 50. ¡Mato! Güey, la neta se escucha bien potente ese 50, güey. Cuando anda... Anda tirando, escupiendo balas. Uno en el chat y Axel canta, dice. ¡Ojo, ojo! ¡Aparte! ¡Para, para, para, para! ¡Ah, caray, caray, caray! ¿Qué pasó, compañero? Central, central. Te reporto un 10-40. Tenemos por acá... No sé qué es un 10-40 por ciento. Tenemos por acá una perfección en... Strawberry Avenue hacia el... ¿Cómo es esto? Hacia esta cosa, el estadio, el estadio. Dirección al estadio. Tengo una gran color azul, cielo. Persiguiendola justamente por... Te digo, Dave Avenue hacia el... Hasta el oeste, perdón. Vámonos, vámonos. A ver, comita, ahora sí, güey. Va por acá, amigos, unidad local y que venga. Y que se mete por la autopista, amigos. Central, el sopelloso se incumbró por la autopista. Le abrimos fuego. Si le abro fuego, güey, va a ser su fin de este vato, eh. El fin del Hombre Araña. Te he dicho que cantas bien. No, porque es por eso. Porque no cantas bien. Ya me la sé, güey. Qué chistoso. Dígate que raro. A ver, güey. A ver, compa. Caballero. Deténgale, dar última advertencia, amigo. Deténgase, dirá, señor. Última advertencia. La casa es de Jalisco, güey. Desde aquí ya estoy guachando. Mira, guacha, amigos. La casa es de Jalisco, perro. Ah, perro. Vamos a darle. Plomazos con la torreta. Ey, ¿por qué no puedo sacar mi pistola, güey? ¿Qué pasa? ¿Y mi pistola? Ah, caray. Ah, caray. ¿Y mi pistola? Aguante, amigos. No te quedé mi pistola, vato. Ey, no puedo sacar pistola yo desde aquí. Ah, caray, que es Venezuela. Ah, cómo no. Mira, guacha. Ahora el fuego, güey. Ahora el fuego, por favor. Ahora sí, güey. Ahora sí, chamaco. Te advertí, güey. Te advertimos y no lo hiciste. No, machi. Pero no era batir, güey. Vamos a la besa, güey. ¿Por qué lo sigues haciendo? Cállate, güey. No es gracioso. Oye, ¿qué pedo? ¿Por qué? Güey, se me bugeó las armas. Se me bugeó las armas. No, manche. Yo no puedo sacar la rueda para las armas, vato. Vale, o más o menos. Busca donde vive CJ. CJ es el barrio verde. Si no me recuerdo, ¿no? ¿Maya tienes pensado hacer directo? Sí, bueno, amigo, mañana directo también. Amigos, no puedo sacar diferente tipo de armas. Se me acaba de bugear esta cosa. ¿Era un vato? ¿Era una morra? Ahí era una morra, güey. Ah, no, ya sea. A ver. ¡Hasta allá, chamaco! Central, tenemos a la muchachana por acá. Que fue abatida. Creo que al parecer se robó la camioneta. Vamos a llamar. No puedo llamar al equipo de coroner, güey. ¿Por qué? Ahí está, ahora sí, güey. Vamos a llamar para el cambio al equipo de coroner para que venga por ella. A la vez se quedó bien feo, güey. Que se ve bien feo. Así como estaba abatida, güey. Pobrecilla. Vamos a investigar por acá, amigos, el carro. A ver si tenía algo ilegal. Se quiso la convencí. Axel sí quiso la convencí. Ya tengo novia, güey. Oh, perro. Ah, pues, güey. Ya estaba cantado, vato. De anoche se la estaba cantando, güey. Que ya quería que le dijeras que si quería andar contigo, chamaco. Iba a ser, güey. Si no te la hacías novia, vato. Ya, te iba a dar unas cachitadas. Ya estás a pupa a darte unas cachitadas, güey. La neta. La neta del planeta, carnal. Te pasas de reflexión. Saludos a Nacho Marquez. Tecnicidad para acá. Saludos a Copa Nacho. Carlos, ¿qué va a ser, güey? Carlos Antonio, dímelo. Oh, lo atrofeó a mi marino, güey. No, no, lo tiene, Copa. Ya, le tiró, güey. ¡Eh, le pasó por encima! No. ¡Eh! Ya no puedo sacar armas, vato. Nah, estoy bien buggeado, güey. Estoy bien buggeado, amigos. No te pasas. Eh, amigos, vamos a hacer una balacera. A ver si se me desbuggea el mono, güey. Oh, caray. Vamos a hacer una balacera, amigos, porque ya se me buggeó todo el rollo del pollo. Así que vamos a darle, amigos, por acá. Una balacera potente en los barrios. Ah, subecha, güey. No, ¿sabes qué? No, balacera potente no. Vamos a hacer la llamada del vato mamá, dice, amigos, el que está robando el banco. Esa mejor. Vámonos. Júba, pues. Ah, Axel, ¿cómo entra el grupo de WhatsApp? Aún no lo creo, amigo. Aún no está el grupo de WhatsApp. Hola, Ricardo Cárdenas. Saludos para ti, para tu novia y tu hermana y para todos los que quieran saludar. Hijo de tu que horror. El compa... ¿Cómo ves, Santiago? Ya tiene novia. El Ángel. ¡Ándale, güey! ¡Ah, perro! ¿Sí me lo llevé? ¡A la bestia, hermanos! ¡Adelante, mi comandante! ¡Tíralo a ese, güey! ¡Que no se para el chamanco! ¡Ándale, güey! A la bestia no lo utiliza, perdón. No, que salga de ahí, güey. Salga de ahí, chamanco. No juegue Scott. Me puedo meter a la sala de vos. A la sala de los barcerías. ¡Va, hermano! En la noche te vas a jugar en la noche. En la noche vas a jugar al Scottito Mobile. Ahora, reyes. ¿Qué pasó, hermano? ¡Dévelo! ¡Vente, compas! ¡No me tiras a mí, Lenzo! ¡A mí no, chabaco! Y me tiran a mí, güey. Y me tiran a mí, güey. ¡Hola, Manuel García! ¿Qué pasó, hermano? ¡Ole, güey! ¡Ey, apláquense! ¡No más, amigos! ¡Apláquense, chamacos! ¡Güey! ¡Me están tiran a mí, vato! ¿Qué pasó? Lebramos con ansias que nos hiciera eso desde la noche. La neta, güey. Ya se habían venido, güey. Ya se habían venido, güey. Abuso de autoridad. ¿Por qué, vato? Era un vato mamadísimo. Apenas salí del cuartel. Por eso llegué tarde. ¿Qué pasó, Brian? ¿Cómo te fue el día de hoy, hermano? ¿Cómo ha ido todo? ¡Por un blindaje! ¿Un blindaje? ¿O un blindado? ¿Blindado está este camión, güey? Otra copa, Jay Huerta. Solo para ti, compita. Otra copa, Gael Rubio. Y Víctor Manuel, por acá también. Solo para ti. La llamada de los aliens. ¡Uy, espérate, es cierto! Se ve que con el camión jamás he hecho la llamada de los aliens, vato. A ver si me desbuggean, por favor, las armas, porque sigo viendo que aún no se desbuggean, güey. ¿Y tu canal de vlogs? Pues ahí anda mi canal de vlogs, de Axel Vlogs, pero no he subido nada. Eh, sí que va aquí. Claro que acá va con la Víctor. Pues ahí, bien, bien. ¡Ojo, ojo! ¿Qué pedo? ¿Por qué disparaste yo, güey? ¡Ah, que me viene siguiendo, chamaco! ¡Hágase para allá, güey! ¡Wey, me viene siguiendo la policía! ¿Por qué? Si yo soy policía, guato. ¡Qué rico es esta gente! Y no era por aquí, güey. Era por abajo. Era por abajo, güey. Era por abajo, güey. Hola, hola. Ahí está, vámonos. ¡Hola, compa Carlos! ¿Panen por acá? ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo te va? ¿Qué pasó, Gael? Dímelo, güey. ¿Cómo estás? Híjate, qué horror. Salud de Valle, hermoso. Tamaulipas, compa Kevin Yandel. Se va a estar Tamaulipas, brody. Sube videos. Ya subí videos, vato. Hoy se subió videos, amigos, en el canal de YouTube, para que lo watchen. Si no han ido de mí, amigos, a verlo. Pues, les repito. Hoy se subió contenido al canal de YouTube. ¡Hámonos, güey! ¡Vámonos, chamacos, que chino! Creo que a este camión lo pueden levantar con sus armas. Muy poquito, eh. Bueno, no olviden, no. Sí lo levantan. No, poquito lo levantan, güey. Ya los tumbó, güey, todos. A la vez se los echó a todos, güey, tan rápido. No, macho, igual tiene que matar, vato, porque no puedo sacar armas, güey. Ya se me buggeó, güey. Salukis a... Cois. Saludos a Cois. Vato, ya estoy bien buggeado, güey. Voy a tener que matar, güey. Hijos, qué horror. ¡El, el, 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 el... ¡Ah! ¡Oh, hola! Llegué el platillo de volador. Me obtuvo... ¿Cómo se dice? Me succionó, güey. ¡Ah, no te creas, ya no! Llegué el platillo de volador de volador de volador de volador de volador de volador. ¡Ah!